¡Ah! ¡Oh! ¡Fake! ¡Ah! ¡Way! ¡No! 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 Gente, recuerden que este tipo de contenido es grabado mucho antes en mi canal de Twitch, en el cual todos los días estoy haciendo directos a las 8.09pm hora México, así que eso, si quieres ver antes que nada este tipo de contenido, te invito a que me sigas en Twitch y no te pierdas ninguno de mis directos. Todos los links están abajo en la descripción, así que ya sabes, ve a dejar tu follow, ve a checar todas mis redes sociales y no te pierdas nada de mi canal antes que nadie. Nos falta uno, chat. Confío, esperemos que sí, güey. O sea, no es nada fácil, güey. No es nada fácil, cabrón. Ok, vamos a ver qué tal. Primera ronda, sin boost. Tengo miedo. Tengo miedo, la verdad. Recuerden que está el second chase igual. Desde aquí vamos a calar, qué onda. Tenemos dos oportunidades, chat. Ok, chat. Verga, me toca primero el kick up, güey. Voy a intentar ir a como sea, güey. Ok, no sé, no sé si sea válido avisarles que estoy... Bueno, ni siquiera les puedo avisar, güey. Tenemos que controlar bien. Ni siquiera, iba a decir, no sé si sea válido avisarles de que estoy jugando sin boost, pero ni siquiera pueden ver mi chat, güey. Entonces, está feo. Nice. Ok, empezamos bien, güey. Venga. Güey, pero ¿por qué no me dejas el balón, cabrón? Güey, o sea, si me hubiera dejado el balón el otro cabrón, si me hubiera dejado el balón al principio el otro cabrón, lo hubiera despejado fácil. Ok, ¿qué merga? ¿Por qué? ¿Por qué spamean, güey? No sé que sea bueno. Que arma arriba, que arma abajo. Ahí está. Seguimos, controlamos aquí. Ahí está. Ok, me explota, loco. ¿Por qué agarra el boost? No sé, güey. Perdón, la costumbre, carnal. ¡Venga! Soy buenísimo, loco. Tremendos putazos, cabrón. Me está dando frío y todo, eh. Me está entrando frío y todo, eh. Vamos a esperar detrás. ¡Hala, verga! Let's go, güey. Nice. Nice, nice, nice. Atentos, voy a hacer un squishy en este partido. ¡Hala, verga! Lo chulo, tarde, loco. Y voy a meter otro gol. Voy con momentum. La clave es esto, chat, ¿ok? Los wave dash. ¡Ah! ¡Ay! Dime que la salvas, güey. Los wave dash, miren. Los wave dash. Los wave dash. ¡Pum! ¡Ah! Soy malardo, güey. Venga, chat. Se acabó, eh. Voy a volar con cero de boost, güey. Cuando uno piensa que tiene boost, lo tiene, hermanos. ¡Adiós! 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 ¡Güey! Me he fakeado, loco. Me he fakeado, loco. Venga, venga, venga. Primer partidito, güey. Venga, chat. Dale, pa. Ahí está. Ok, güey. ¿Qué pedo? Tampoco me vengas a snipear así, güey. Nice. Güey, o sea, si me encuentran en un torneo o algo, tampoco me... Es que llamarme atención, bumpeándome, explotándome todo el rato. Vi ese, güey, que yo intento de molerme como cinco veces, güey. Es que no estoy usando boost, chat. Se le llama Supersonic. ¡Bum! ¡Let's go! ¡Let's fucking go, güey! Toma. Güey, está cabrón pegarle así. Siento que solo soplo el balón, güey. Banger. Buenísimo. Güey, güey, güey. No, güey, tampoco, cabrón. Sí la salvaba si tiraba gol, ¿eh? No, eso es tonto, güey. ¿Por qué la metía, güey? Ojalá no se empaten. Ojalá me toque el kickoff y nos metan gol de kickoff. Puede ser. GG, chat. Vamos a tercera ronda, loco. Tercera ronda. Güey, que de MVP. ¿Cómo quedas MVP jugando con cero de boost, güey? Ok, ok, ok. ¿Me estás diciendo que el 75% de la gente que está viendo este video no está suscrita al canal? Amigo, si eres nuevo por acá y últimamente has visto todos mis videos y te han gustado, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis y neta, me ayudarías demasiado. Así que eso, que no se te olvide de darle al botón de suscribirse si este canal te está gustando y para que así no te pierdas nada de mi nuevo contenido. Así que eso, disfruten del video y espero les esté gustando bastante. No puede ser, son buenos, güey. Son buenos, güey. Güey, son buenos, cabrón. Así que cuidado. Venga. Tienes perdido subsongui. Venga, let's go, güey. Güey, de derecha, güey. Bueno, no. Güey, es que no sé ni por qué estoy agarrando boost en primera. Nice, espero en net. Puede ser. No, güey, la trolleó el güey que se... El que se metió a la portería la trolleó muy, muy feo, güey. No sé qué hizo. No puedo ir a esto, güey. Fake. No, mames. ¡Se le va, se le va, se le va! ¡Venga! Let's go, güey. Nice, nice, nice. Vamos a ver. Ahora, nena, si esto sale para video, ¿puedo aparecer? Sí, tal vez. Si el editor quiere. Venga, 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 dale. Nice. Yo les voy a dejar los espejes claros ahí, güey. Miren, esto puede ser gol. No, mames, no vayan los dos tampoco, güey. No me maten así, güey. No me maten así, cabrón. No, güey, me están matando, ¿eh? Venga. Nice, güey. Venga. Let's go, güey. Let's fucking go, loco. Ni de pedo llego, güey. Nah. Es imposible. Me colgué en la pared, güey, pensando que iban a hacer un tiro alto o algo, pero no. No puedo tirar nitro, chat. Estoy en un reto. No puede ser, güey. Güey, ¿qué hace? Yo ya no podía hacer más, güey. Pero miren el güey de la portería. Se desesperó, cabrón, güey. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, chat. Vamos a empate, vamos a empate. Están presionando, güey. Ayuda. Venga. Let's go. Woo. Ah, güey. La puta madre, loco. Semifinales, loco. Ok, esperemos. No. Oh, qué pinch. Venga, güey. Estamos en semifinales ya, chat, ¿ok? Me vine arriba, me vine arriba, chat. Me vine arriba. Venga. Boom. Let's go. Primer golecito Ricky, pa. Ah. Ah, pero le puedo dar, loco. Miren el toquecito Ricky que le dejé, güey. Vamos a ver. ¡Pum! ¡No! Oh, el donk. No, güey, le quería pegar de otra forma, pero no me salió. Oh, me la da, me la da. Me la da, chat. Venga, loco. Qué buen prillón, güey. Venga. Vamos. 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 Tercer gole. Ay. Ah. No, 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 no. Fallé eso, loco. No se puede, no se puede sin bus. Tenemos la safe, tenemos la safe. Olvídelo. No tenemos nada, güey. Venga, venga. Pa' afuera. ¡Me está explotando! No tengo turbo, amigo. ¿Qué quieres de mí, güey? ¿Qué quieres de mí, amigo? No tengo turbo, no tengo nada, loco. ¿Qué te puedes llevar? Let's go. ¡Venga! ¡Primera, primera! Tiene la segunda, loco. Uno más. Es quizá mi final, chat. ¡Fake! Son fakes tácticos, chat. Oh, no. Eso no es nada táctico de mi parte. Ni Rockstar. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Están jugando en serio ya, chat? No, no llegaba con nada. No tengo turbo, güey. No tengo turbo, güey. Ven. ¡Venga! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Let's go, güey! ¡Let's go, loco! Ok. ¡Se le fue, se le fue! ¡Venga! ¡Se le va, loco! ¡Se le va, loco! ¡Venga, venga ya, güey! ¡A la final, locos! ¡A la vera final, locos! Pero no me toque el kickoff, güey. ¡Ojo! Casi nos fakean a los dos, güey. Lo mío es justificable. No tengo boost. Estos momentos son cruciales. Momentos más épicos del pinche anime ahorita, güey. ¡Ah! ¡Oh! ¡Fake! ¡Ah! ¡Wey! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No, no, güey! ¡No, no, no, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 güey! ¡Sí! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Wey! ¡¿Qué?! ¡Venga, loco! ¡La meto, mira! ¡La metí todo! ¡La metí todo! ¡Ay! ¡No le di! ¡Venga, güey! ¡3-0! ¡Wey! ¡La puta madre! ¡El mero fake le metí, güey! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡Le hicieron el mero... ¡Oh, sí! ¡La salva! ¡Casi, güey! ¡Le hicieron el delay kickoff, bloco! ¿Saben qué es lo peor de todo? ¡No puede ser! ¡Que los otros equipos ni siquiera se enteran de que no estoy usando boost, güey! ¡No puedo más, güey! ¡Háganme el favor, güey! ¡No puedo! ¡La retroleo a mi team! ¡Pero no se preocupen! ¡No hay pedo! ¡Time! ¿Por qué no están atrás, güey? ¡Ni pedo, güey! ¡Nos empataron ya, cabrón! ¡Pero por qué no estaba atrás, güey! ¡Es que... ¡No sé cómo espera que yo gane este pedo, güey! ¡Es fácil! ¡Metimos tres goles de una! ¡También podemos meter a otro, güey! ¡Nada más que no se vengan muy arriba! ¡Tampoco los teams, güey! ¡Buena, güey! ¡1v1! ¡Confío en el fake! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Les estamos metiendo los fakes del siglo, loco! ¡Qué buen fake, loco! ¡Se fue todo roto ese tipo, güey! ¡7 segundos, chat! ¡Ahí está! ¡Esto es GG! ¡GG primer partido, güey! ¡GG primer partido, loco! ¡Venga, güey! ¡GG primer partido, güey! ¡Una más, güey! ¡Una más, loco! ¡Y ganamos el torneo sin boost, güey! ¡No pudimos ganar una partida ranked, pero sí un torneo, güey! ¡Venga! ¡Nice! ¡Oh, y eso es de nosotros! ¡Oh, y eso es de nosotros! ¡Oh, y eso es de nosotros! ¡Venga ya, güey! ¡Adiós, cabrón! ¡Buen kickoff! ¡Buen todo, güey! ¡A ver si llego, güey! ¡A ver si llego, loco! ¡No sé si llegue, eh! ¡No, no llego ni de pedo! ¡Intento llegar, pero no puedo! ¡Oh, ok! ¡Atentos, eh! ¡Dobo! ¡Güey! ¡Me acaba de hacer un double sin boost! ¡Ay, corre, güey! ¡Mejor! ¡Venga ya, güey! ¡Adiós, cabrón! ¡Nice, güey! ¡Ya están trolleando los del otro equipo, güey! ¡Están re trolleando los del otro equipo, güey! ¡Solo se asegura y listo, loco! ¡Estoy robando todo el boost! ¡Es cierto, güey! ¡Adiós, güey! ¡No, no puede ser, güey! ¡Ni pedo, ni pedo! Me adelanté mucho igual yo Bueno, no tengo boost, güey ¡No puedo poner! No puedo ponerme aquí a pedirme mucho Pero me adelanté mucho igual Vamos a esperar detrás de él ¡Wey! ¡Acabo de llegar con nada, güey! No llego, güey ¡Fuck! Incluso si me hubiera quedado abajo Tal vez llegaba, pero no Esperaba un tiro mejor Esperaba un tiro mucho mejor, güey ¡Oh! ¡Llegale, llegale! No puede ser, güey Eso se complica ¡No! ¡No hizo eso! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No hizo eso, loco! Güey, estoy teniendo la mayor suerte del mundo En ese torneo, güey Se los juro Tiempo, tiempo Tranquilos No se me desesperen ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser, loco! Se me desesperaron un poquito, güey No, ese güey la falló terrible Y... Lo bumpió y la metió, güey Si no lo bumpiaba, de seguro La alcanzaba a salvar yo, güey Por favor, no vuele nadie ¡No vuele nadie, güey! Por favor, dije que no volara a nadie ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, está... Están tontos, güey Están tontos Están tontos Están tontos Están muy tontos Están muy, muy tontos Pero mal pedo, eh Tercer partido No puede ser, güey Tercer partido No puede ser, güey Venga La teníamos, loco Ni pedo Venga, venga, venga Empezamos bien, güey A su cancha Le voy a ir diciendo que haga, güey Nice Esa es tuya, amigo Si llegas primero, queda el 100 pedos, güey No mames ¿Vamos? ¿No le da? ¿Esta? ¿A mí? No mames No te mames Tampoco Cabrón ¡Wey! Ok, tranquilo Va empezando el partido ¡Wey! ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Toma, cabrón! Tranqui, chaval Va empezando el partido, güey Güey, si entraba eso Neta me salió el partido Ahora sí, güey Holy frick Holy moly, macarón ¡La red! Llegale, cabrón No puede ser No puede ser Está desesperado Igual que yo Pero yo porque no tengo boost, güey No, gol Vale, hemos pinto de chat Atentos 3 2 1 Adiós, torneo Adiós, torneo Se está desesperando Está tenso mi compi Toma Tranqui, tranqui Tranqui, chat Venga, por favor Otro Otro ¡Bump! No le da, no le da, no le da Así le dio Ahí está Afuera Ahí está Confío en ellos, güey Ahora sí le das bien, ¿no? No puedo hacer mucho, güey Venga, solo queda uno, güey Ok, me la metí Oportunidad de oro, güey No mames Me dejan solo, güey Eso ya es bueno, güey Ah, no ¿Cómo salió ya? Amigo, tranquilo No me sigas tampoco, güey Está más desesperado el que tiene Busque yo, güey Oh, venga, 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 venga Venga, venga, venga Esa es buena, esa es buena Esa es buena Venga, venga, güey Venga, 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 chaval Esa es buenísima, cabrón Nice No mames Eso también es buena, güey Güey, ya Quiero salir de este partido, en serio Se los juro, güey No puede ser 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 Sí Sí Atentos, eh Se acabó Se acabó Se acabó Venga ¡Jú, jú! ¡Jú! Vamos 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 Suelta a mi cabrón Vamos 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 No avienten el GG todavía, pendejos No avienten el GG todavía, güey No me avienten la sal No mames No mames No mames Atentos, eh Atentos, la falla Adiós, adiós, adiós Yo me voy de ahí, güey Ok, cuidado, cuidado, cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado con esa, eh Vamos Eso ya es gol Esto ya es GG Esto ya es GG Esto ya es GG, güey Esto ya es GG GG, loco GG, loco GG, loco GG, GG, fucking GG, güey GG, partidito Sin boost Torneo Sin poder usar boost Ganadito Épico Precioso Y hermoso Y nada más que decir Listo Solo den like Comenten y vénganse a Twitch Twitch.tv Barra Nene Creative Aquí hago este tipo de cosas Acá los espero 8pm En la tarde O lo que sea En la noche Así que eso Gracias por ver el video Y espero les haya encantado Hasta la próxima Hasta la próxima Chau, chau Ya acabamos de hacer, loco ¿Qué acabamos de hacer, güey?